¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos también como Cipesco Mejor y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, que es una página de donaciones, cipescomejor.movin.com.ar que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Estaba acá armando aparejos y vino Nico con preguntas. Estamos armando ahora un paternoste que nos pidió un suscriptor y me preguntaba Nico por qué no lo van a comprar en la casa de pesca. Bueno, hay un tema. Como nosotros hemos armado siempre, líneas de amillar. Amillar significa dar mil. Había semanas que armábamos mil, otras semanas armábamos tres mil. Bueno, los materiales que te dan y todo es para la venta. Por ejemplo, si armás con una boya, lo único bueno de la línea, en algunas casas de pesca, no en todas, es la boya. Las casas de pesca generalmente no arman ellos, le compran a los distribuidores. Y los distribuidores, a gente muy necesitada, le están muy bien que den trabajo. El problema es que no dan capacitación. O sea, no capacitan en lo mínimo, indispensable para que un aparejo sea pescador, por llamarlo de alguna manera. Se arma granel sin ningún control de calidad, sin ningún conocimiento de pesca, etcétera, etcétera. Entonces tenés, lo primero es que la gente no recibe un mínimo de capacitación, solamente recibe una muestra y tiene que copiar, 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 copiar. Tirar en una caja, embolsar o entablirar, y en una caja y listo. Se les paga muy poco, muy, 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 muy poco. Es como una especie de explotación. Ese es el tema uno. El tema dos es que los materiales generalmente son malos. Abaratan la línea al punto tal que prácticamente no sirve para pescar. No digo que no vayas a pescar con un aparejo, compra una caja de pesca. En algunas casas de pesca, vuelvo a repetir. Y el otro problema es que están estandarizadas. Vos vas y agarras esta línea, que está así exhibida, un paternote con boya pasante, y los arman todos los paternotes de, qué sé yo, X largo. Entonces vos tenés una caña más corta de lo que mide la línea. Pasa mucho con las líneas, con los aparejos de pejerrey, por ejemplo, que están hechos para cañas de 4'20, 4'30, y una persona tiene una caña de 3'60, es un aparejo que no está adaptado al largo de la caña. Entonces, en consecuencia, vas a tener problemas del control del aparejo y del control de todo el sistema de pesca. Eso te vas a dar cuenta cuando vos desentablillas, encarnás, y ves que te va quedando, te va quedando, te va quedando línea en el alfajor o en la tablita, y se te hace muy complejo la pesca. Entonces, ¿qué hacemos acá? Siempre que nos encargan el aparejo, le pedimos la medida de la caña o de las cañas que van a ser utilizadas para ese aparejo. Entonces lo hacemos en función del largo de la caña. Pero, bueno, hay casas de pesca y casas de pesca. Hay casas de pesca manejadas por pescadores, hay casas de pesca manejadas por comerciantes. Acá me agarré este rico con el aparejo empezado. Este es para que me levanto un cachito. Es para Leandro. Pimpón. Dos de pesca manejada de fondo, tres brazonadas, un pastel que es el que estamos haciendo, cuatro de variedad de río, dos de dorado de fondo. Tiene una caña de 3.80, así que el largo total de este aparejo no tiene que superar los 3 metros, 3.30, para que sea manejable. Es una cuestión numérica. Si la caña mide 3.80, descontamos los 40, 50 del grip, o sea, de la empuñadura, y al final del aparejo, tiene que morir a la altura de la empuñadura del grip, más o menos. Esto yo no lo digo para que venda líneas. Lo digo porque mucha gente viene cansada, o me llama cansada, porque gasto una fortuna en aparejo, y finalmente el guía o algún pescador ahí con buenas intenciones, hubo que terminar cortando la línea, empalmando, porque, bueno, los nudos corredizos se aflojan, en fin, al fin y al cabo, ir a pescar es ir a disfrutar y salir de toda esta vorágine, que es la ciudad, para que vos te encuentres con que impartiste un montón de dinero en aparejo, y no te sirvió ninguno. Te terminó prestando un muchacho, un señor, una señora, que estaba pescando en el lugar, y sabe con qué se pesca. De hecho, de hecho, ahí te agrego el último, ya vamos al aparejo, no todos los aparejos sirven para todos los lugares. Acá vamos a armar un patránote, para poder pescar en un canal, en una laguna, pero no serviría a este aparejo, para pescar en un dique, por ejemplo, donde, por ahí la pesca está, a 10, 12, 15, 18, metros de profundidad, y con este aparejo no puedes hacer nada. Esto es para pescar, en lagunas de la provincia de Buenos Aires, en el río La Plata, en el mar, también, desde un kayak, desde una embarcación, pero no en un dique, por ejemplo, un dique tiene otra configuración totalmente distinta. Bueno, empezamos haciendo un micropilotín, una bollita pasante, un micromerillón, nylon del 50, en la madre, acá pusimos dos nudos corredizos, dejamos del primer rotor, dejamos 35 centímetros, para que la persona pueda regular medianamente la profundidad, en todo este largo corriendo, en el mosquete, que es donde va a enganchar esta boya, que ahora le vamos a mostrar. ¿Eh? Entonces, para un dique, para una laguna muy profunda, no va a este patrón norte. Ese es otro de los temas, que los aparejos deberían ser armados, de acuerdo al lugar de pesca. Acá yo ya puse un rotor plástico, a los 70, puse otro, y ahora, vamos a cargar, vamos a pasar el aparejo para allá, el próximo. Nosotros, yo le hago así, ¿ves? Paso una perlita, mostacilla, mostacilla, esta no es, perla es esto, una gente me pregunta mucho, perla es esto, mostacilla es esto, bueno, pasamos una mostacilla, ah, la flauta, yo tengo que tener los lentes, pasamos el rotor, cargamos otra mostacilla, ¿eh? Y la vamos a llevar, ¿ves? Hasta el próximo, hasta el rotor anterior, de acá, viajamos hasta acá, para que tenga la misma medida, y acá le vamos a hacer un nudo, con una, dos, tres, cuatro pasadas, ¿por qué? Si yo le doy más pasadas, es menos pasadas, le hago una o dos, se puede explotar en nylon, por cruzamiento, con cuatro, no se va a reventar, entonces, lo llevo hasta ahí, se hace el ocho, mojo, ciño, limpio, y ahora traigo, traigo lo que cargué, traigo lo que cargué acá, y, vamos a hacer un corredizo, y cortamos, ¿ves? Entonces, acá ya vamos midiendo, la caña tiene, tres ochenta, largo total, te la parezco, tres cuarenta, entonces, acá tenemos un metro, acá tenemos, dos metros, y acá tenemos, tres metros, yo lo voy a cortar, a los, dos metros, cuarenta, lo vamos a cortar, como el nudo va a consumir diez, lo vamos a cortar, a dos metros cincuenta, ahí, acá cortamos, o sea, la, la tranquilidad de la persona, es que va a poder usar este aparejo, sin inconveniente, de que le quede más largo, o que le quede muy corto, ojo, esto es algo que la persona, quiero que me aparezco, mida, X, cantidad de, de largo, y bueno, se hace ese largo, ¿no? Eso es, la persona ya conoce su caña, y eso, pero hay gente que no, no lo conoce, entonces, se le da una función, del, hacemos un nudo, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas, acá, el nudo que ustedes quieran hacerle, le agregamos un esmerillón, el microesmerillón, también lastra un poquito, con mucho, pero bueno, aporta un poquito de peso, cortamos, volvemos a controlar la distancia, vamos haciendo tanto hincapié, en que sea funcionada la caña, cuando tenemos que estar midiendo, por las dudas, ahí tenemos un metro, acá tenemos, dos metros, y con el esmerillón puesto, dos metros cuarenta, y lo vamos a rematar, con, vamos a, primero vamos a, atraer el anzuelo, es un anzuelo, el catashi número cuatro, para cualquier laguna, bolerense, salado, es un anzuelo bastante, versátil, pasamos, hacemos el nudo, adentro de la pala, de la paleta, no, de la, de la, de la lanza del anzuelo, y sacamos todo para afuera, afirmamos bien el nudo, y nos cae ahí, ahora agarramos, cortamos, así, ya con el anzuelo, tenemos la medida, justa, y le sumamos 10, del 0, al 60, y nos va a quedar, una granzuela de 50, también pueden pedir un paternote, bien corto, bien chico, para los canales, los canales, de un bajo fondo, muy, muy, muy chico, por ejemplo, hay canales que no tienen, más de un metro y medio de agua, así que, un paternote de tres metros cincuenta, cuatro metros, no, no sirve, entonces, volvemos, al micromedillón que pusimos al final del aparejo, que ahora deja de ser el final, para hacer la parte, anteúltima, vamos a apoyar, la agujita, y le vamos a dar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiramos para abajo, giramos la aguja, la enhebramos, la ayudamos a pasar, pasamos para acá, suavecito, suavecito, llevamos el nudo, le pegamos una ajustadita, cortamos, cortamos, y esto, conecta, ves, conecta, con nudos, la última brazolada, que es esta negra, que está acá, ¿eh? entonces, lo que vamos a hacer ahora, es ahora, un plomito, este es un plomo, munición, no recuerdo ahora, pero debe tener unos, tres gramos, más o menos, para que, o sea, se puede rematar, con brazoladas, y enhebrillón, con mosquetón, esta es una forma, de paternote, ¿no? y después, se le pone un plomito, muy chiquito, pero como la gente, a veces, no tiene plomos, muy chiquititos, le ponemos, este lastre, para que la, para que la línea, pueda trabajar, de forma vertical, ¿no? como todo, todo paternote, ¿eh? ahí, esto va a ser, lo que le va a dar, es el único peso, que va a tener, el paternote, bueno, entonces, dicho esto, vamos a, las brazoladas, yo ya se las empatille, para que, para que, con nylon, amnesia del 40, no, perdón, este no es, este es, taira, de 0,35, 0,35, 0,35 milímetros, de diámetro, y le dimos, acá al suelo, acá a brazolada, le dimos, 60 centímetros, ahora, yo le voy a hacer, nuevamente, el mismo nudo, que venimos haciendo, el nudo aguja, para poder, ensartarlo, en el barrilito, en la canaleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevo para abajo, en negro, y nos va a quedar, un loop, o un ojal, con, el barrilito ahí, para poder, llevarlo ahora, ven, lo paso por acá, lo paso por acá, si yo lo pongo en este, voy a tener que meter, voy a tener problemas, para meter las otras brazoladas, entonces, la vamos a llevar, a la última brazolada, al último, rotor, que es este, ven, entra en la canaleta, lo único que hago, es arrimo, afirmo, ya dio el rulito, y nos va a juntar, un rulito así, de nudo aguja, que es muy característico, quiere decir, que se ajustó, ven, entonces, ahí me separa bien, en la brazolada, por la cantidad, de vueltas, que le di al ludo, bueno, ahora seguimos, con el otro, yo se los hago, todo en, no, el low motion, como es? low motion, no en cámara lenta, pero despacito, para que, lo vean, y lo puedan hacer ustedes, le doy bastantes vueltas, para que se me haga, un barril, largo, y después me separe, bien la brazolada, de la madre, vuelvo a ir al micro, al piloto, artesanal, y ahora ven, miren si hubiera puesto, la brazolada, allá adelante, afirmamos, cortamos, nos tiene que quedar ahí, y acá el nudo fijo es, porque tiene menos rebote, a la hora de la clavada, y porque lo podemos, dejar bien juntito, que gire, que rote, por eso es un giratorio, pero que este nudo, esto no se va a aflojar nunca, ni lo va a romper nadie, ningún pez, un enganche, lo podemos romper nadie, y la última brazolada, es exactamente lo mismo, siempre que armamos aparejos, es todo bastante repetitivo, salvo algunos aparejos, pero, por eso, bueno, todo esto, generalmente, lo van a encontrar, en muy poquitas casas de pesca, estos trabajos, y todo así, no se los toma, la gente, que no lo hace, porque no lo sabe hacer, o, la cantidad que le piden, es mucha, entonces, se usan nudos, casi, que no, no sirven para la pesca, y después, bueno, eso es lo que, se vende, entonces, acá terminamos el paternote, ¿cómo se va a usar? bueno, sacamos la boya, no es una boya pasante, sino que es una boya, con un punto de sujeción, que es este, entonces, cuando la persona llega a pescar, abre, el mosquetoncito, pasa la boya, y ya tiene el paternote, si quiere pescar, con esto más abajo, con todo el aparejo más abajo, va a bajar estos nudos, por el hizo, si quiere pescar, más pegado, a la primera solada, lo baja, si quiere despegarse, la primera solada, lo sube, y este, es para que no se le hunda, el nylon, con el multifilamento, o el nylon de arriba, esto, se, se, se lo va a llevar separado, a la persona, esto, esto lo va a llevar así, veis, el alfajorcito, voy a poner el azulito acá, ahí va entrando, entra, la primera solada, la última solada, que es la, la última que sale, entra el lastre, ahora van a entrar, las otras soladas, y nosotros se las ponemos todas, todos los anzuelos de este lado, ahora vamos a mostrar por qué, todo de este lado, y este otro anzuelo, que estoy acá, entablillando, va a entrar, ahí, ahí, y este, el picholino, este último, se lo vamos a poner, de este lado, que no tiene nada, por qué, este es el que le indica, al pescador, que es el primero, que tiene que sacar, el de este lado, todos estos, son los que salen después, y acá va a entrar, en el merillón, el mosquetoncito, para el pattern, para boya, y nosotros lo rematamos así, para que no se marque el nylon, ni el fajor, ponemos ahí, ya tenemos el alfiler, clavadito ahí, y listo, entonces, ¿cómo iría esto? esto va así, se entrega así, la boya, es una boya muy linda, doble T, muy, muy sensitiva, puede trabajar acostada, puede trabajar parada, así que bueno, es por eso que, hay cosas a tener en cuenta, cuando se compra un aparejo de pesca, que no están nada baratos, o sea, los materiales buenos, salen muy caros, la verdad que salen muy caros, y en muchas cantidades, de 500, 600, 1000 líneas, se trata de abaratar lo más posible, pero el precio no se abarata, el precio sigue siendo el mismo, que se arma con amnesia, se arma con los suelos Cantagy, con boxeos doble T, sigue siendo lo mismo el precio, y el armado, totalmente deficiente, el precio no baja, hay casas de pesca muy honestas, muy, muy honestas, y hay casas de pesca que no tanto, que no sos, por separado, porque si lo dejamos colocado, tenemos que usar una tablita de esta, y no estaría mal, pero le marcamos en nylon, le marcamos en nylon, y va a quedar como un acordeón, entregándolo así, y el aparejo, va a tener, va a copiar, las vueltas que tiene, el diámetro del alfajor, que son alfajores de 10 centímetros, ahí, se agarran la brochadora, y en la vida, no andan la brochadora, ahí está, y, ah, ya abrochó, ya abrochó, bueno, así llevaría la pareja a una persona, el patanote, así que, bueno, amigos, ah, miren el canal de pesca, que, lo prometido, hay que cumplirlo, el canal de pesca, Ale Pesca, que va a pescar a monte, va a pescar a lobo, va a pescar a muchos lugares, creo que con su, con su mujer, lindo, lindo canal de, de pesca, dice el canal de YouTube, y bueno, muchísimas gracias por todos los, los comentarios, lo, bueno, llegamos a los 50 mil suscriptores, eh, ahí pusieron en internet, mi hija, no, no soy mucho de esa onda yo, pero bueno, eso, lo puso, y, y, bueno, ahí está, gracias a todos ustedes, a, a toda la gente de tan buena onda, y, bueno, eh, gracias, listo, terminamos, chau.